Las obras de mejora de eficiencia energética que la Junta llevará a cabo en la Delegación Territorial y en el Edificio Judicial supondrán una inversión de más de 760.000 euros. Las actuaciones en el Edificio Territorial está previsto que comiencen en el primer semestre de 2020 y tendrán un plazo de ejecución de tres meses. Entre los trabajos que ya se están llevando a cabo están los de la Oficina del Registro, que permitirán mejorar la climatización, eliminar los mostradores actuales y crear una sala de espera, un sistema de distribución de turnos y puestos de atención individualizada. Básicamente se trata de poner una sala de espera, climatizarlo y por lo tanto hacerle más cómoda a estancia aquí, no solo a los funcionarios que trabajan aquí no resisto, sino sobre todo a gente que acude aquí diariamente. Quiero recordar que las personas jurídicas tienen obligación de presentar los trámites electrónicamente, las personas físicas lo pueden hacer también, pero lo cierto es que siga habiendo muchas personas que acuden a hacer o resisto a la documentación que quieren presentar diante de la Junta de Galicia personalmente, por lo tanto que intentamos que este espacio, que se digo, es la primera porta de entrada de mucha gente que hace esta delegación, se sea o más cómodo, o más moderno posible y por eso hacemos estas obras. Hace cuatro años que se inauguraba el edificio judicial, un inmueble que poco convencía entonces a quienes trabajan allí y que ahora la Junta reformará con 350.000 euros para entre otras cuestiones abrir ventanas.